Bienvenido. ¿Otra vez? Y para USA, amigo. Ah, y para USA. Claro, tonto. O sea, no sabes la cantidad de tigres que hay en Estados Unidos. Bueno, te lo digo porque a mí me escriben todo el tiempo, gracias al programa donde estoy. Ahorita les platico, pero hay demasiado tigre y qué felicidad, porque yo sé que somos mayoría. ¿Llegamos a Estados Unidos con esto? ¿O no? Estaban esperando esta transmisión, este encuentro, esta charla. Te están viendo Gringoland right now. Gringoland. Ay. Vamos a hacer una pregunta a Gringoland después. Una pregunta en inglés. Bueno, Batones aprendió en Duolingo. Sí. Gente, aquí estamos. Oye, ustedes saben que yo me confundo con el chat. Leí mucho una O, una G y una T. No sé a qué se refería, después me lo explican. Gente. Pero ya estamos. Pero ya estamos. Oh, my God. Significa. Hermano, la gente lo pidió que siguiéramos un stream más. Aquí estamos. Hay un asiento libre. Tenemos aquí a la famosísima, a la tigre, a la Fox, a todo. La tigre más tigre, te lo juro. Preséntate, Vero. Preséntate. ¿Cómo están, mi gente? ¿Cómo están, mi gente? Por ahí muchos ya estaban listísimos. Me escribían que ya no aguantaban por este día. Pero bueno, aquí andamos. Para los que a lo mejor luego dicen, no, es que no le he visto últimamente. Bueno, yo llevo ya varios años viviendo fuera de Monterrey, pero soy regia, regia. Ojo. Nada más que ver, yo me fui a otra ciudad para seguir hablando de los tigres, obviamente. O sea, teníamos que como regar esta imagen por todo México, por Estados Unidos y hasta donde se pueda. Entonces, la defensora oficial de tigres se ha mudado de la Ciudad de México hace unos añitos y es por eso que allá yo me dedico a defender al tigre, entre todas las chilangolambias. Vero, y en Estados Unidos usan la camiseta de tigres, ¿no? En Estados Unidos y hasta en Europa. Y la reconocen. Plantamos bandera tigre dentro del territorio norteamericano estadounidense. Es que, ¿sabes qué es lo chistoso? Y te lo digo yo como he cubierto muchos eventos deportivos. Siempre te encuentras a un tigre, te lo juro, con la playera. Pero hasta en un Roland Garros, ¿me entiendes? Aunque sea trucha la playera, no importa. Sí, no sé si te han dado cuenta. O sea, hasta salen de repente ahí en la transmisión, aunque sea la de 100 pesos. Aunque sea comprada en el paseo de ahí. Exacto. En la playera. Como quieran decir, igual es bonita. Gente, lo estamos leyendo. Mira, ahí dice, arriba la cocaneta, eso, Nahuel. Creo que está el gordo. Quedó como la otra troca, creo. Está el gordo, está el gordo. Está el gordo, está el gordo de ser de luz. Hay música de ser de luz. Bueno, está el gordo por ahí. Esperamos los 10 subs que prometió. Sí. No sé si me engañó, no sé qué. O 100, 10. O 100. No, mi hijo, ¿puedo metir? Me ha dado 5. ¿5? No, pero ¿qué pasó? Se quedó corto, poco. Se dejó 5 para el final, me parece. Me dijo que podía dar 5, no sé si es verdad, no sé si me engañaste, que el gordo igual es... No, si otro día subió 10. Bueno, gordo. Faltan otros 5 mínimo, si no, está difícil. Ver, me gustó, me gustó como Vero arrancó mirando a la cámara. Que ese es un detalle que se aprende en la televisión de aire. O sea, nosotros miramos acá, miramos acá, miramos el vaso, miramos la comida, miramos cualquier lado, vino a la cámara. Oguido, que es cierto, me tenían amenazada de que no podía decirlo todo en la cámara. Está buenísimo, está buenísimo. Así que a partir de ahora no voy a dejar de mirar a la cámara en todo el programa, en toda la transmisión. Mentira. Voy practicando. Hermano, mándenme el videíto con el que empezamos. El de Palencia. Así, derechito, serio, como lo eres. Hacia la cámara. Es río. Me practicando la novela. Oye, ¿vieron el video con el que empezamos? Vero, ¿qué nos puedes decir de ese video? Yo no lo vi, ¿eh? Es el de presentación. ¿Este es de la presentación? Sí, la gente ya lo vio. A ver. Ah, arrancamos con madre de una. Y tenemos que presentar a Vero, hermano. Pero yo no lo vi. Y siento que me voy a volver a prender, como si me lo estuviera preguntando ahorita. Pero yo no lo vi, a ver, ¿se puede ver? Ah, no, este es el de después. Necesitamos el de la entrada, amigo. Ahí está la carpeta. Está la carpeta que dice entrada. Y dice entrada. Entrada. Entrada de Vero dice quilombo con brailovky. Así, arriba. Problemas de una. Entrada, quilombo con brailovky. Muy bien. Hermanos, ¿saben lo que...? Bueno, ahora se lo vamos a preguntar. Ahora se lo vamos a preguntar. Sola, yo he visto, hermano, la tiran como tres, cuatro. Y ahí está la Vero, uno contra cuatro. Ok, ahora, que manden. Ahora van a ver. Ahora es que los propios cracks que están en la cancha. Tenemos el kamikaze de Igor, que le pega hasta los muebles de la casa. No, hay que decir las cosas como algo. Le puso canillera, pinillera a los muebles. Ahí está, bueno. Salió como salió. Compartimos pantalla. A ver. ¿Sabes lo que es el tren del Jai? Me encantó, el tren del Jai me encanta. Pues sí, lo vi, lo vi. Bueno. Empiezan a caer las cosas. Gente, ahora los vamos a leer. Venga. Ahí estamos. Vamos a reaccionar a esto. No, vol, 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 vol. Volumen. Dame. Necesito volumen. Sí, porque tienen que escuchar claramente cómo lo dicen. No me quiero perder nada, porque acá no es lo que dice, sino la intención y la tonalidad, digamos. Ajá, ajá. Ahí va. Igual tienen ahí entre ustedes su cotorreo, me imagino, ¿no? A ver, yo te voy a decir algo. Te lo juro que nosotros intentamos no ser como los demás programas que sí tienen personajes ya fijos. Claro. Nosotros te lo juro que sí somos. Pará, pará. Perdón, ¿eh? Perdón que te interrope. ¿Cómo que los demás programas tienen personajes? Interiorizan, mijo. Son tan buenos actores que desde antes que empiece un programa él va a decir, yo voy a ser malo hoy, el otro dice, pero no, 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 no te creo. No, no, no te lo juro. ¿Vas a decir que hay paneles? O sea, en un programa de televisión hay uno que dice, yo hoy defiendo a este, yo defiendo al otro. Uy, ya te estoy revelando creo que además de lo que sucede detrás y antes de un programa. Qué decepción. Qué decepción. Yo que veía tanto en este programa. Tú no me fíjate, ¿quién lo dice de pasión y quién es un buen actor? Tú no me fíjate bien. Oh my god. Pero bueno, lo que iba es que en este programa, en el mío, no sucede eso, señores. Pero nos encanta, nos encanta echarle. Pero está bueno. Al que le va aquí, al que le vaya. Es parte de él también, es parte de él. Claro, claro. Gente, pregunta. ¿Se está oyendo? ¿Ustedes lo están oyendo o no? ¿Dónde está el factor? Sí, ahí dicen sí, el otro no. Uno dice que sí, el otro que no. O sea, el problema es de ustedes. Y como pudieron ver, Paco Palenzi. O sea, bien, pero empezamos goleando dos partidos con unos golados. Y gole el lado derecho, que fue portero. ¿Y ella? Y la crack de cracks, y la más tigre de los tigres, así tal cual. Bueno, vamos. Oye, no me vas a decir que no van a querer descansar. No le des cuero, no sea mala. Vamos a darle a que gozaran los del San Luis ahí en el volcán. Ya sacó la diga, ya sacó la diga. Ya sacó la diga. Teníamos que dejar que los del San Luis se sientan bien, no ganándonos, obviamente, pero que al menos dijeran, wow, venimos al volcán y salimos tablas. Pero a ver, veníamos de golear. Ah, pará, esto fue la semana pasada. Esto sí. Antes del partido de Cruz Azul. Exacto, antes de Cruz Azul, despuéscito de San Luis. Una pregunta, Palencia, todo con mucho respeto, obvio. Palencia dirigió a Pumas, pero él es Cruz Azulino o... Él es Cruz Azulino. Cruz Azulino, corazón. Yo lo banco mucho a Paco, y voy a decir por qué. No lo conozco, lo he enfrentado, pero él fue parte del equipo que le gana a Rosario Central en una semifinal de Copa Libertadores y lo elimina a mi clásico rival, digamos, en Rosario. Entonces, lo respeto. Lo respeto, aparte, tiene pinta de rock and rollero. Sí, es bien rock star. Sí. No, 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 y se pintan las uñas mejor que yo, o sea, de verdad, es demasiado cool. ¿En serio? No sabes cómo, es una persona que, no te amo, o sea, es cool, cool, cool. Taberna, tú sabes que nuestra generación, con mucho respeto a ustedes dos, se comunica de una manera diferente. Para, para, me voy a la mierda. ¿Me estás incluyendo ya a su era, ya de una vez? Vamos, vamos a hacer sentir cómodos a los jóvenes que están hoy día, a 20 añeros, de 15, 18. Bueno, ellos tienen una forma de comunicarse a través del meme. O sea, tú puedes hablar una conversación y no saben expresarse, pero te hacen un meme y tú entiendes todo. ¿Saldrá meme de Paco Palencia, rock and rollero? ¿Cómo dijiste tú que se pintaba las uñas? Se pintaba las uñas negras. Y fíjense bien, hasta la fecha, siempre se las pinta. Bueno, a ver si llegan los memes ahí, Taberna. No, es un tipazo. Y no es por nada, saludo a todos mis compañeros, aunque aunque me tundan en todos los programas, de verdad, son personajazos. Ex, bueno, son, ya les dije, este, Pulpo Zúñiga fue portero. Conocen perfectamente a Palencia, exjugador. Murrieta, sí, tiene historia en los medios, pero no fue jugador. ¿Jugó a la pelota? Y tenemos también, no, Murrieta no. Ah, Murrieta, por cierto, es muy taurino, igual que Palencia. Palencia también es súper, súper taurino. Por ahí siempre me lo encontraba en las... Pero bueno, y también está Claudio Suárez, el emperador, que para mí es de mis ídolos de Tigres, pero no me lo vas a creer. Él sí no es Tigre. Él no es Tigre. ¿Se puede decir eso o no? ¿Se puede decir o no? Claro, si él lo dice en el programa, pero se acuerda de lo, obviamente, bien que hizo en Tigres, pero al final, pues, luego se... ¿Qué dice ese mensajito en rojo? ¿Qué dice? ¿Dónde está Diego, dice? Hermano, tenemos otro invitado, hay una silla. Hay otro invitado y lo invitamos a la mesa, así comenzamos la charla amena y amigable para poder empezar. Primero hacemos lo que tenemos que hacer, que es analizar el partido. Sí. Y después los matamos a todos, los prendemos fuego a todos, mostramos mensajes de... Bueno, ahora les vamos a contar. Hermano, le dicen el factor. Sí, yo tengo mil preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le dicen el factor? ¿Le preguntamos? Gente, a ver, los mensajes vienen o no. ¿Cuántos factor seguidos salen y lo traemos a la pantalla? ¿Metan a Lainez? Sí, 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 sí. ¿Dónde está Lani Sex? ¿Factor? Vamos a ver, sigamos leyendo. Sí, 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 sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como al gordo le puse... ¿Saldrá el sonido para Diego? En cualquier momento. Sonido de factor. Es la primera pregunta. Es inevitable la primera pregunta. Diego, el micrófono ahí está como usted quiere. Sí, pero no hace falta hablar, ¿no? Así tipo karaoke. No, no hace falta. ¿Se escucha bien esta vez? Se escucha bárbaro, digo. Uno, dos. Grande, Dieguito. Diego, yo hace siete días que tengo esta pregunta ahí. ¿De dónde salió el factor? Pues... ¿Ya te la preguntaron igual o no? Sí, yo creo y lo que todo mundo dice es que en un partido Martinoli me empezó a decir factor en un partido de la selección. Todo porque en unos partidos con mi equipo, con el pasado, Betis, veníamos de una mala racha. Empecé a jugar y empezamos como que de pura derrota, victoria, victoria, victoria. Y se empezó ahí como dijo Igor hace rato. Lo del meme, todo esto que es factor. Y Martinoli lo dijo en una transmisión, factor Lainez, porque entré justo y metí gol. Y de ahí como que... Pero ya no estabas en México. No, no apareció el... No, el factor fue estando allá. El factor fue por Betis y de selección. Por algo determinante, digamos. Factor por algo determinante. Por entrar y... Y le dio la buena suerte. Algo distinto. Sí, sí, sí. Bueno, bien. Ahí vamos. Me gusta, me interesa, ¿eh? Y siempre determinante. Siempre... Pues las estadísticas sí van bien, ¿eh? Sí, van bien, sí. Y van bien. Bien, me gusta, me gusta. Oye, pero siete días de haber llegado. Y bueno, quítale los de jet lag. Pero, ¿y ya estás con nosotros luego, luego? Sí, sí. O sea, ¿qué es este programa que, este... Dios mío, vamos para venderlo a... Yo creo que Dieguito se imaginó cuando le dicen tigre, este, va a buscar. Se imaginó cualquier cosa menos estar sentado con nosotros tres aquí. No, y dejame decir algo. Somos como un amuleto. Traemos suerte. ¿Quién estuvo la semana pasada sentado en este programa? Ojito. ¿Quién estuvo? El señor Pizarro. ¿Qué pasó con el señor Pizarro este fin de semana? Interesa eso, ¿eh? Dak, cabezazo. Mira, puedo contar... No quiero mufarla, pero fue así. Vamos, me dice la administración amiga. Misigora, hay que hacer Twitch. Le digo, hermano, mira, si le ganamos a Santos, voy para adelante. ¿No se le ganaba desde qué año aproximadamente? Hace como 10 años, 11 años. Era muy jugado tu propuesta. ¿Sabes cómo está la producción, amigo? Saltando 3-0. Uy, hay que hacerlo. Digo, ¿no me puedo tirar solo? ¿Quién se parece? ¿Quién puede aguantar todo este tiempo? La personalidad. Me acerco al patón, patón. Reaccionamos contra Pachuca. El patón la puso más difícil. ¿Qué dijiste? No me acuerdo. Hoy día no te acuerdas. Esa noche fue larga. Bueno, me dijiste, no si ganamos, si goleamos. Pachuca 4-1. Y estuvimos comentando. ¿Qué partido vino después? Vino Tijuana de visitante y vino Salvia. El gordo, el gordo dijo, si meto gol, voy a tu stream. Porque el gordo había dicho, no, 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 no. Si meto gol, voy a tu stream. ¿Qué fue lo único que pasó en ese partido? El gordo metió gol. Pasaron los partidos. Partido pasado. El conde estuvo aquí. Pepa. Ojito, Factor. Ojito, Factor. Ojito, Vero, también. Que de acá no nos vamos para quién sabe dónde. ¿Eh? ¿O no? Sí, ¿verdad? Salud por eso. Yo sé que no se brinda con agua. No, no, no brindemos con agua. Pero esta agua argentina me viene bien, amigo. Prepárate para entrar en mi cuerpo. Pero bueno, hablando de eso, lo del gol y la suerte y esto, ¿ya podemos hablar del partido de ayer? Es que me va a... No, bueno, bueno. No. Tenemos un video porque yo quiero que Diego también sepa lo que pasa en México. Diego estaba en Europa, no sabe lo que pasa. Claro. Hay otro video, Vero. ¿Qué? Dieguito, contexto. Vero defiende a los Tigres, está siempre ahí con sus fundamentos. Pero siempre es cuatro contra uno, cinco contra uno y ahí está ella defendiendo. Hoy día somos cuatro para acompañar. Cuatro más uno. Somos tres más uno ahora. Exacto. Hermano, ayer me dormía a las tres de nuevo viendo el partido. A las tres tuviste suerte. Yo como a las cinco. Mateo se despertó a las seis. Amigo, vayan y vean de nuevo el partido. O sea, analícenlo. No simplemente le entreguen preguntas a la gente porque la gente quiere que ustedes les informen correctamente. Hermano, a lo rápido, a lo rápido. En el segundo tiempo nadie pone una indicación. Nadie va más allá en dictar de cómo hay que manejar el segundo tiempo. Quizás empezamos a perder los segundos balones y eso te genera un desgaste. Pero, por ejemplo, aquí va a ir un video que demuestra por qué tenemos un desgaste al final porque lo hicimos al principio. Sí, y hay un detalle. Cuando arranca el segundo tiempo ellos hacen dos cambios. Cruz Azul hace dos cambios. Entonces nosotros tenemos... Hay un tiempo de adaptación a un esquema distinto del rival. También tenemos que resolverlo. O sea, somos responsables de resolverlo en el momento de la manera mejor posible, digamos. De la mejor manera posible. Pero bueno, a veces no es fácil. Ahorita también va entrando un director técnico nuevo. Me imagino que toma su tiempo, ¿no? El que haga sus experimentos, su cuadro. Sí, y hay jugadores preparados para jugar un primer tiempo de una manera, que creo que entiendo y por lo que siento, porque no vi el partido de vuelta todavía. Creo que el primer tiempo fuimos superiores en cuanto a esquema y a posesión. El segundo tiempo nos costó mucho. Pero los jugadores que entraron al primer tiempo estaban preparados para jugar de una manera. Y el segundo tiempo nos encontramos con un rival que se paró completamente distinto, con más gente en mitad de cancha. Y bueno. Con unos volantes que rompían y por eso termino entrando yo al final, porque rompían los volantes y necesitabas una línea de cinco. ¿Fue un trate al final? Unos minutitos ahí. Un minutito, pero eso es toda la diferencia. Agarra premio. Es la que sabe ver. Usted es la que sabe. Agarra premio. Agarra premio. Lo más interesante, y qué padre que los tengo a ustedes, sobre todo que son extranjeros. Ya han visto cómo está el tema ahorita con todo de la Federación Mexicana de Fútbol. Y con los extranjeros, y que quieren quitar, y qué. Sí. Me imagino que está muy enterado, ¿no? Sí, está bueno. Bueno. Y tú, Gusto, no entraste por eso. Tienen que sacrificar a alguien, porque ya los extranjeros están en cancha, etcétera. Y, ¿es justo o no es justo? ¿Tú qué opinas? Está bueno. Usted es mexicano, Dieguito. Exacto. No, yo opino que en nuestro equipo hay muchos jugadores de calidad, la verdad. Ya sean extranjeros o mexicanos, creo que hay mucha calidad. Creo que el plantel está lleno de jugadores que han hecho las cosas bien en distintos campeonatos, o incluso aquí en México. Y, bueno, es una competencia linda para todos, que creo que todo eso va a potenciar. No sé exactamente, creo que va a cambiar el torneo que viene, no lo sé. Pero yo creo que estamos cubiertos en todo. Mira, por ejemplo, en este caso... Habla Diego y me entra el calor. Sí, me dan ganas de ponerme serio a mí. Me da ganas. Me gusta, me gusta cuando llega gente de Europa así a expresarse como tiene que ser. Ahí estaban esperando, estaban esperando las palabras de Diego también. Acérquenle el micrófono a Diego. Por la expectativa, ¿no? Por la expectativa. Y le dije cuando apenas terminó el partido, digo, Diego, te tocó entrar en un partido complicado, porque no era un partido dominado, 2-3-0, entras a jugar, la pisa, tirá bicicleta, entrate a correr primero por derecha, después por izquierda. No, y él para todo eso, me la dan pila. O sea, entraste con una... Y, ¿sabes qué? Me encantó porque yo, te lo digo por parte de los medios, todo mundo empezó a decir que tú ibas a hacer banca todo el torneo, que tú no ibas a jugar, que tú no sé qué. Me encantó que hayas entrado, que ya te estrenaste, y estuviste a nada de estrenarte con un gol. Pero bueno, ya te vamos a dar la suerte con este programa para que ahora sí venga el gol. Ahora viene, ahora viene. Pero la verdad que entraste con todo, y para mí tu actuación, y lo que se viene, cállense, es que agarren, es que este equipo, ¿qué? Es de oro. Las primeras dos te tocó correr por la derecha. Sí, por la derecha. Sí, sí, la verdad. Están los cortes. Tuvo fuerte. Aparte, como dice Nahuel, cambiaron el planteamiento un poco, y estaban muy largos y muy ofensivos. Y sí, era un partido jodido, la verdad. Aparte, ahí en la altura, el Azteca es un campo muy difícil. Me pasó de que sentir, no sé si fue así o no, que no te costó tanto la adaptación. Me tocó ver a jugadores que recién llegaban al fútbol mexicano a debutar en el Azteca o en la altura, y a los cinco minutos estaban muertos. No podían correr más eléctrico. Y había nacido de revista. Compañeros, que los quiero mucho. Desgraciado, si me ganó una final en el Azteca. Exacto. Yo no quería decir eso. Con 18 años, ¿cuánto tenía? 18, 18. ¿Tú crees que le va a pesar el Azteca ahora con 22? ¿Cómo te costó el tema de la altura y eso? Sí, al principio, sí. En las primeras dos que tú dices que veo que me pican ahí y tener que ir otra vez, regresar, ir a atacar. Dije, a ver, vamos a calmar un poco. Pero la verdad que bien, luego el equipo con jugadores que hay en el equipo es que tenemos la pelota, es más fácil todo. Ya te da un respiro cada vez que teníamos nosotros el balón. Y bueno, pero sí, sí, es muy difícil. Pero bueno, lo importante es que jugamos bien y nos llevamos la victoria. Dieguito, lo más, bueno, tú lo sabes, lo más importante del Twitch es interactuar con la gente. ¿Y la comida? Me dijeron que vuelve el marciano por ahí, pero vuelve personificado. Sí, ando el marciano, ando vuelta. Ando un marciano por ahí. Yo no sé, pero ya leí muchas cosas de Dieguito que hace conmigo, te amo, sé mi novio. Dieguito, contéstale eso. Ojito, aquí la gente puede comprar los beats, ¿sí? Vamos bien, Patón, comprar los beats y puede hacerle una pregunta a Diego porque va a sonar aquí. Pero para, tienen que comprar para preguntar. Todavía, de nuevo, ¿sí? Sí. Sí, sí. Tenemos a Diego Lainez aquí. Sí, porque se escucha a Ciro. ¿Se escucha a Ciro cuando pagan o no? Nadie pagó. ¿Nadie pagó? Nadie pagó. ¿En serio? Gordo, gordo pagabón. Gordo, dale. Gordo, regalo. Eso, gordo, dale una. Ayudá, dale. Una. A ver, ¿cuál otra? Empezó a salir la F, nos está escuchando, Diego. ¿Ahora? F, 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 F. Esa es una forma de comunicarse. Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. Nahuel. Pará, 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 pará. Esto. Ah, ok. Estoy mal. ¿Ves? Yo ya estoy grande también. ¿Viste? Te estás poniendo viejo. ¿Viste? Viejo y quejoso. Viejo y quejoso. A ver. ¿Bajamos los beats o no? Diego, ¿cuál es tu visión con el equipo? Diego, ¿cuál es tu visión del equipo? ¿Cuál es tu visión del equipo? Bueno, pues que es un equipo con grandes jugadores, con mucha historia y que creo que para mí es un equipo grande y la visión del equipo es, no sé, yo lo digo abiertamente, para mí es ser campeón. Viniste porque aquí te vas a desarrollar mejor que en otros equipos de la liga, ¿no? Bueno, vine porque el proyecto que me ofrecieron aquí era muy bueno, conozco gente que está aquí involucrada, también el entrenador, también sé lo que ha hecho aquí en el fútbol mexicano, los jugadores que hay y la verdad que siempre me sentí respaldado con todo el proyecto, con la gente que estuvo cerca de mí en todo este proceso y la verdad que Tigres siempre me gustó. ¿Hablaste con el patón antes de venir? ¿Algo viste que de repente el jugador llama, pregúntale este? Yo antes de venir vi que Nahuel como que contestaste algo en Twitter, ¿no? De que pusieron algo de mí, tú dijiste algo y dije... No aprendes, amigo. No había cerrado todavía y dije, ay, ya me está defendiendo. Lo dijimos acá, lo dijimos acá, que alguien subió una publicación haciéndola oficial, es una página de internet, y era un meme, era un fotomontaje, digamos, y todos levantaron esa publicación como oficial y todavía no estaba. No estaba, no estabas, no estabas ni en el país, ni en la ciudad, nada. Sí, sí, sí. Pero bueno, había algo muy claro dando vueltas y bueno, para nosotros también es un placer que puedas estar acá compartiendo. Oye, esa pregunta la debe tener todo mundo de curiosidad. Pero para, tenés que pagar beats, ¿eh? ¿Cuánto valen los beats, amigo? ¿Cuánto valen los beats, amigo? Porque podemos... ¿Invitados no? ¿Invitados no? Está bien. La que te va a cobrar a ti por tenerme aquí soy yo, ¿eh? Muy bien, me gustó, muy bien. Toma eso. Toma eso. Tuviste bien, tuviste bien. De vuelta a la taberna para esto. Tuviste bien. Tuviste bien. No te digo, no te digo, a mí no me piquen, caray. ¿Querían quilombo o van a tener más quilombo? No queremos ver si alguien más le pregunta. Esto recién arranca. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, yo le quería preguntar, ¿por qué Tigres? Eso yo ya lo sé, ¿ok? Pero todo mundo tiene esta duda. ¿Por qué Tigres y no el América? Ahí fuiste campeón, ahí creciste, de ahí volaste. ¿Por qué no ahí? Es una... ¿Por qué no pusieron la plata? No, no, no. El fútbol es un negocio también. ¿Por qué cuando yo yo? Te digo, te digo, yo ya lo sé. Pero muchísima gente lo quiere saber. Sí, no, obviamente no quiero mencionar muchas cosas por respeto a las demás partes, pero la realidad es que Tigres siempre estuvo cerca de mí y del equipo que pertenecía a mi pase, que es del Betis. Y Tigres ya llevaba tiempo atrás de eso. Creo que estaban intentando desde hace tiempo. Todo se hizo de las maneras que se tenían que hacer. Llegaron a un acuerdo con el equipo, conmigo, me explicaron el proyecto. Y a mí me encantó el proyecto. Hablé con la gente que estaba involucrada en el proyecto y por eso... Dieguito, aprovechándome de eso, el otro día conversábamos sobre esto. ¿Te acuerdas que hablábamos sobre... A mí me pasó que también me tuve que ir de Europa para volver un poco... No sé si la palabra es reencantarme. Pero yo necesitaba esa energía latina porque me pasaba que allá no estaba teniendo la continuidad que quería. Jugaba, por supuesto, pero quería reencantarme y eso fue un envión. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, justo lo hablábamos en El Vestidor, ¿te acuerdas? Lo mismo pasaba conmigo. Yo sentía que era una oportunidad para mí volver a mi país, a volver a sentir a mi gente, estar con mi familia, con todos. Volver a tener un proyecto ilusionante como lo es Tigres. Y bueno, lo platicamos y estoy feliz de estar aquí y con una ilusión increíble. Sí, nosotros felices de ayudarte, hermano. ¿Alguien más? O vamos directo a analizar el partido rápido, los videos. No, no analizamos el partido, bro. No, hombre, se ve. No, hombre, se ve. No, hombre, se ve. Vamos, vamos, vamos. Pero si... Vamos a hacer lo que vinimos a hacer. Sí. Dice el título... ¿Compartimos pantalla, administración? Ahí está. Mira, qué lejos está la cámara, pero qué buena, ¿eh? Qué buena, pues se ve todo. Cómo me gusta cuando caen esos ruidos, así que no sé bien qué son, pero... O sea, Diego, en ese estadio no ni siquiera ha sido una media lágrima por ahí, un sentimiento te entró cuando pisaste la cancha. No, claro, claro, son sentimientos encontrados y he vivido cosas muy bonitas ahí. Y tengo un agradecimiento increíble por el América también. Y obviamente te reencuentras con mucha gente. Aunque has sabido con la gente. ¿Y eso? ¿En dónde? No respondas. No respondas. No respondas. No fue nadie al partido. Ah. Creo que había más Tigres, ¿no? Que Cruz Azulina, no sé. No, había mucha gente de Tigres, la verdad, ¿eh? Y la felicitación a toda la gente de Tigres. Hicieron un corte del grito de Tigres, va a salir después. Hay un corte. Increíble. Estaban, viste, que le dan ahí un... No sé por qué le dan tan poco espacio. Porque había gente, al final había gente por todos lados, pero... Yo que estaba en la banca lo vi muy bien, amigo. No, pero es... No, esta afición de verdad, o sea, allá afuera el fanatismo es la más fuerte. O sea, llenamos aviones, llenamos camiones para ir a perseguir a nuestro equipo a donde vayan. Te lo juro que nadie es más, ni como dicen en América, que dicen que es el más grande, ni ellos tienen seguidores fieles, te lo juro. Si pierden, ya no van, etc. Acá nosotros, nos vaya bien o mal, no te dejamos un hueco en el volcán. Se siente cómoda, Vero, aquí. Yo no dije nada esta vez. Se siente cómoda, la Vero, aquí. Charly, yo no dije nada a toda la gente que levantó la otra vez, yo no dije nada. Fue Vero, esta vez yo no dije nada. ¿Qué opina el chat? ¿Tiene razón, Vero, o no? A ver, métanla ahí. Sí, 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 o no. No, no. Sí, 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 sí. Una basada, dicen, basada. Hablas en idioma basado. Ahí está, ya. Mucha razón, sí, 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 sí. Bueno, perdón por la interrupción, compañeros. Entonces, vamos a seguir con el partido. Ojo aquí. ¿El partido de quién vamos a decir? Resalta, creo que son dos videos que resaltan la presión de nuestros delanteros para provocar el error del rival. Cosa que no habla nadie, obvio, ¿no? Obvio. Aquí, Nico, se puede quedar quieto, ¿no? Mira lo que hace. Ah, dale, dale. Listo. Si él no hace ese esfuerzo, que es un pique, hermano, de un delantero que no es normal, salen jugando y se van hasta arriba. Bueno, creo que sigue el video. Sí, bien. El gordo, mira el gordo. El gordo, hermano. Que para mí me sonó a... Bueno, me importa. Estaba lejos. Él sabía que... Que vendió acá un poquito, vendió, pero bien el pique. Pero al gordo de repente se le cruza el cable y es un búfalo, hermano. A diez minutos fue para... Pero bueno. Miren. Quiero, gordito. Mirá, mirá. Mira el esfuerzo. Mención también a Fer, a Gorri, hermano. Que preparamos el partido para que él se preocupara de la banda, que era el fuerte de Cruz Azul. Hace el esfuerzo allá en la orilla y mira quién recupera después. ¿Está? Gorri. Ahí, Pedro. Gorri. ¿Por qué? Oye, ese es el primer tiempo, ¿verdad? No, obviamente. Sí. Cuando Nahuel se echó una siesta de 45 minutos. No te dieron chamba, Nahuel. No, en el primer tiempo no hubo mucha chamba. No hubo mucha chamba. Estaba preparado el partido como para estudiarlo. Mirarlo, ¿no? Mira lo que dice aquí, amigo. Presión tras pérdida y recuperamos arriba. Así se llamaba el video. ¿Hablarán de esto alguna vez? Pusieron ahí los del corte. Y bueno, pero si se preocuparon por poner el corte, boludo, ponelo. Presión tras pérdida. Creo que nadie habló de eso en televisión. Nunca, jamás. Presión tras pérdida, ¿eh? Nico que analiza el video. Presión tras pérdida. No vende. La presión tras pérdida. Vamos con otro. Guido, algo salía de Guido. No vende. Después Chiño y ocasión de gol. Hermano, ocasión de gol a un metro del área. O sea, que de repente se enfocan en decir que Tigres, que no funcionó. Una ocasión de gol a un metro de la línea. ¿O no? Uy, si no es una... La sacan en la línea. Fue Funes Mori, ¿verdad? La sacan Funes Mori, ¿verdad? Me quedé con algo de lo de Gorri antes. Y para graficarlo acá. ¿Qué pasaba? Ellos jugaban con tres delanteros cerrados, ¿no? O sea, un nueve y dos extremos cerrados. Entonces, la instrucción era que los laterales nuestros cierren con esos laterales para quedar cuatro contra tres siempre. Y entonces el esfuerzo lo tenía que hacer tanto Luis de un lado con un carrilero de ellos, como Gorri del otro con otro carrilero. Y a Gorri le tocó una complicada porque Nacho Rivero, que a los 15 o 20 minutos pasa a jugar por izquierda por la lesión de Vardas, tiene que ir y venir todo el tiempo. Entonces, era compleja la cosa. Y casi que quedábamos a jugar con Gorri de carrilero por derecha. Estaba brava la cosa. Bueno. Pregunta, Vero. Pregunta profesional. ¿Por qué en vez de enfocarse en las cosas negativas, nos enfocan en estos pequeños, grandes detalles de la victoria que obtuvimos? Me preguntan así, ¿cómo...? Como periodista. Como periodista, pero... Como periodista, pero... Porque yo escuché en todos lados, que Tigres, que 1-0 nomás, que no sé qué, que por qué no fueron arriba. Un esfuerzo, un desgaste terrible para en un campo complicado estar ganando, hacer todo lo que dice el patón, de cambiar tu estilo de juego, porque ellos se cierran, para que jugadores que no están acostumbrados, como Gorri, como Quiño, a hacer ese desgaste por el bien del equipo, ¿por qué en vez no se resalta? Oye, ¿vieron cómo Gorri Adán y Quiñones hicieron este esfuerzo? Y se dice otra cosa. Que luego pasa que se enfocan también en los números, ¿no? Entonces les encanta decir, como ante un Cruz Azul que va en el lugar número 17, como un San Luis que no sé qué. Entonces ellos, como tú bien lo dices, no se fijan en detalles, no se fijan... Es más, me voy a ir como más atrás de la historia que puede tener un jugador antes de pisar la cancha. O sea, tú no sabes si él viene de, no sé, haberse peleado con alguien, de atraer mal del estómago. Vete a saber, cualquier tontera. Pero al final esas cosas importan y tú llegas también a una cancha, a otra altura, a cosas que, claro que son factores que pueden llegar a influenciar muchísimo. Pero no nada más digan, ah, el Cruz Azul no lleva ninguno ganado hasta la fecha. Y dicen, ¿y cómo Tigres, que es un equipo de oro, sí? Tanto los titulares como la banca. ¿Cómo fregados no los pueden golear? A ver, es ahí donde yo siempre les digo. Yo los defiendo, pero me encanta cuando alguien que está detrás de todo esto es el que les... Es bueno que les expliques eso, ¿no? Patón, uno de los motivos por el cual hacemos... Patón, ya está. Uno de los motivos... Sí, uno de los motivos por el que hacemos esto... Ya callen a Diego. No, a Dieguito le tenemos el final. Gente, quédense hasta el final porque el final es de Diego totalmente. Va a cantar. Es todo. Va a cantar en vivo. Yo les dije, es todo. El final es todo de Diego. Yo creo que nos vamos a pasar de la hora, sin duda, pero... Ya nos pasamos en la hora. No, van 50, ¿no? Van 50 minutos, pero... Pará, pará, pará. Dime. Antes de preguntarle a Diego, ¿podemos...? Yo no puedo creer que tengamos esto en este momento. ¿Podemos hacer esto? Hagamos esto. ¿Qué cosa? Hagamos esto. Hagamos esto. Hagamos esto. Por favor. No. Administración, desde que pasó esto del marciano, ¿se acuerdan que hubiera un viejito? Yo no entiendo, de verdad. ¿Por qué hacen estas sorpresas sin avisar? ¿Qué dicen? ¿Qué dice, pato? ¿Qué dice Dios? ¿Qué significa eso? Que habla como un idioma. Que si quiero que te quite la camisa o algo así. ¿Quiere quitarse la camisa? Creo que está diciendo que tiene... A ver, creo que está diciendo que tiene como un regalo. Ah, amigo, todas las de este idioma... Espera, espera. Creo que sí se lo raptaron los ovnis una vez. ¿Por qué me entendiste? No, no, yo estuve en contacto con eso. Creo que está diciendo que tiene un regalo. ¿Y qué es mi regalo? Señor marciano, a ver. Pero acá. ¿Aquí? ¡No! 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 ¿Te vas a sacar de la camiseta? ¿Pueden censurar? ¡Corten la cámara! ¿Está chequeado esto? Ah, tiene una... No, tiene una camiseta abajo. ¿Mirá? ¡No! ¡Cómo está el sponsor! Yo quería le regalo al marciano, hermano. A ver... El marciano baila, hace algo. Hay música tini. ¡Oh! De verdad, de verdad. Le gusta la cumbia. Le gusta la cumbia al marciano. Hombre, aparte... Aparte... No, esa la trajo de otro planeta. Esa la trajo de otro planeta. Y si supieras, ¿cómo lo voy a presumir? Bueno, por ahí hay algunas fotos, no sé, vamos a enseñar, pero me he llevado yo esta playera, de verdad, a cada continente, a cada partido. Y esta, creo que es de la más bonita. Pero, con mucho amor. Gracias. Por haber venido, no sé si en Punto Final, en eso lo va a traer, en eso es un regalo. Vuelan corazones, vuelan corazones. Gracias, señor marciano. Ya tendrás oportunidad. Si quieres robar la película, señor marciano. A mí lo que me importa es que llegó esto también. Sí, amigo. Porque hacía rato que estaba esperando, estaba comiendo... Agradecemos al señor André Pierre, que acaba de enviar cinco suscripciones más. ¿Así se dice? ¿Eh? Gordo, gracias por enviar estas suscripciones. I love you. Shut them. Shut them, André. Shut them. El nombre, por favor, de la hamburguesería, y aquí me quiero detener. Sí, acórdatelo vos. Ahí está escrito, ahí está escrito. Creo que tú lo digas. The Food... No, The Food Box. The Food Box. The Food Box.mx. Vamos a hacer esta prueba en vivo. Sí. No vi cómo tiene el relleno esta hamburguesa, pero yo la voy a probar en vivo, así como viene. Porque lo único que me importa es que esté calentita. Dicen que si está calentita... Ahora, 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 le entro, órale. A ver. ¿Y tienes permiso de comer eso solo porque acaban de jugar? Todavía crees en cuentos... ¿Ves? Escúchame, The Food Box... Una mordidita, como la canción. A ver, a ver. Voy yo, voy yo, Diego, tranquilo. Como comercial, Abuelo. No te metes en quilombo, Diego. Como comercial, o si es convencer cómo está la hamburguesa. A ver. De fútbol, dale una a ver o tiene que probar. Para el mundo. No, a ver, gracias. Voy a elegir. El tema de la hamburguesa. Y también esto es un debate, podemos hacer un programa entero. La tuya está cortada en medio, pero... ¿Cómo se come la hamburguesa? O sea, el centro queda para lo último. ¿Comen hamburguesa ustedes primero? Sí, claro. Pero el centro... El centro, ¿cuánto se come? ¿Al final o en...? A la mitad, ¿no? Es que tú en la costumbre también siempre partieron a la mitad primero. Hamburguesa no se corta, ¿no? Sí. No, 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 pero no, me refiero que te la comes así. ¿Cómo? ¿Ves? ¿Ves? Quedó medio goloso. Quedó como... No, o sea, me refiero que... ¿Para qué vas a dejarla...? Porque el centro es como lo más gordito, digamos. ¿Eh? ¿O no? Bueno, para... Espréjese, factor, espréjese. Espréjese, factor. Espréjese. Bueno, no importa. Voy con de food box. ¿Puede comentarlo, factor, a ver qué está pasando? Es que no, Liguito me entiende porque... A ver, oigan, sudamericanos con otra cultura mexicana, entiéndanos también. Nosotros comemos partiendo lo primero a la mitad. Pero esto es, como tú dijiste, de USA, from USA. Sí. Amigo, ¿me das un minuto para nombrar esto? Es linda la historia. Nombrar lo que quieras, yo me voy a terminar en morfala hamburguesa porque está buenísima. Es linda la historia. Nos pidieron que tú dijeras el nombre y yo hago la descripción. Hijo de... Vuelve a nombrarlo. Vuelve a todo en inglés, vuelve a mande a alguien que se llame a la huachalasca. ¿Qué sé yo? ¿Alguno en español? Dale, ahí está la caja. Tú lo dices y yo sigo con la historia. Vamos. Venga. ¿Qué? De food box. De food box para el mundo. ¿Eh? Hamburguesas. Mucho más que hamburguesas en realidad. Esto es una cosa. Me tengo ganas de comer de la caja. Me tengo ganas de comer de la caja. Mientras tú la pruebas, amigo, la historia dice, en serio, dice que fue un chico de 22 años que decide un día en el patio de su casa empezar a cocinar. Van a cumplir 10 años ahora en mayo. Tienen sucursales, en serio, gente, en Monterrey, en Lindavista, San Nicolás, San Pedro, Valle Poniente, Cumbres, San Jerónimo, Valle Alto, entre otras. Y ahora acaban de abrir una en Estados Unidos, si no me equivoco. En todo el mundo. Gente, la recomiendo. Están riquísimas, hermano, con la mejor carne. Pues vayan pidiendo porque es dominguito de hamburguesas. La recomiendo. Mirá el spot que hicimos. La recomiendo. O sea, te la estás recomiendo. Esto quedó para, ¿eh? Gracias, de food box. Ahí tenés. Botón. Yo voy a ir. Voy a ir en persona, hermano. Soy titular ahí. Gracias, de food box. Estuvimos hablando aquí afuera con ustedes. Gracias por la comidita rica. Food box. Ah, por cierto. Había un seguidor que dijo, por favor, mándame saludos porque yo fui el primero que adivinó que te ibas a ser la invitada especial. Vale. Pero no me acuerdo. Mientras yo como. Pero sé que me está leyendo o escuchando. Pero te está escuchando y te está mirando, seguro. Y ya, lo prometido. A él. Ahí está. Mi chiquillo, no sé si en realidad haya sido el primero en adivinar, pero te creo. Te creo y por eso te felicito. Está buenísimo. Besote. Está mandando salud a alguien que... Se tiene que ir a la PDI ese, porque no sé cómo adivinó. ¿Qué te digo? Hay que mandarlo a la PDI. Sí, exacto, ¿eh? ¿Cómo adivinó? No había pita, nada. Esto es muy difícil, la verdad. ¿Adivinó la sombra? Sí. Pero es que también... No, hay uno que... Uno, uno. Yo lo vi, uno. Porque esa foto estaba en Instagram. Y me la reenvió y me dice, es que yo te sigo de toda la vida. Y yo no puede ser que reconozca. Ah, un fanático. Ojo. Muy bien. Puede que tenga ahí 500 fotos y todo mezclado. Si está mirando el programa, lo invitamos a que venga en este momento a presenciar el programa en vivo. Sí, da la dirección si quiere. No te... Te vamos a decir dónde estamos, pero... Ahí. Búscanos. Qué bárbaro, la hamburguesa, una gana de seguir conmigo. Amigo, una vez más, gracias de Foodbox. I love you. Satisfacen todas nuestras necesidades con el pato. Ya, sigamos. Sigamos. ¿Qué sigue? ¿En serio vamos a ir analizando food? Sí, vamos, vamos, vamos. No, es que la gente vaya dejando preguntas, boludo. Dice que quiere ser más de Diego. Amigo, son 15 minutos, literal, para que la gente le pregunte a Diego al final. Ah, bueno. Ok, ok, va. No sé si fue una estrategia, la producción amiga, todo. Dieguito. 3.000. Y dijimos que a los 5.000 nos teníamos que poner en bola. ¿Te acordás, no? Eso. 5.000. Ah, era Sotana, perdón, perdón. Ya me estaba... Sí. Yo me estaba... Ya me asusté en un momento. Pero era Broma, Vero, era Broma. Gracias, perdón. Era Sotana, Sotana, gente. Si llegamos a los 5.000, nos ponemos Sotana. Perdón, gente, que nos preparan aquí el agua con hielo, con esta agua de Argentina que es bien especial. Ah, bueno, pero ¿por qué? Porque también tenemos los vasos que nos envió Mungu Design. Dámelo, dámelo. Mungu Design, pueden seguirlos en Instagram. Oye, esto obviamente es para mí, ¿verdad? Esto me lo llevo yo. Antes de ponerle hielo, mirá. Mirá esto. Por esto lo vamos a mostrar acá. Acá adelante. ¿Me estoy grabado? Impresionante. ¿La marca está bien, no? Sí, grabado de láser. ¿Por qué te suena el hielo ahí, amigo? Sí se nota que en la huelda ataja mucho, ¿eh? Sí se nota. Por un poco de hielo, pues son vasos térmicos. Hermano, la gente dice, la gente dice, ah, sí, gracias a Mungu Design por los vasos. A Mungu Design, sí, nos visitaron ahí en Ciudad de México. ¿No? Sí. La gente dice, Diego habla igual que Guido, porque Guido habló poco esa vez, pero yo que estoy en la mesa, Dieguito, tienes tema, hablamos de todo. Sí, sí, no, tengo tema. Dale, desordena tu pomo. Estamos dando confianza. Cuéntenos de Sevilla, que pasó allá, en la ciudad, o lo dejamos para el final. Al final nos, al final en bola, o sea, en sotana, o sea, no, al final hablamos de todo lo que tú quieras contar. ¿Cuánto tiempo estuviste en Sevilla, Diego? En Sevilla, tres años y medio. Sí, y seis en Portugal, seis meses en Portugal. ¿Seis meses en Portugal? ¿Seis ya te gustó? ¿Te disfrutaste? Sí, no, Sevilla es hermoso. Ese es hermoso, que es como un nostálgico. Qué gana tener 22 años el patón. Sevilla es hermoso, nostálgico, me encantó, me encantó. ¿Cuántas historias pasaron por la mente de Diego? ¡Pregúntate! ¡Exacto! Mil preguntas. Se veía hermoso. ¿Viste? Hay alguna anécdota. Yo sé que él tiene de compañero a Joaquín, un jugador que, esta es la típica, pero que uno usaba en el PlayStation, hermano, que jugaba con él. Jugadorazo y tipazo. Un crack, exacto. ¿Tú lo conoces también? Sí. Ah, de hecho, es lo mejor que te diga, es que está intensa, a donde viaja, siempre se dedica a ver dónde hay un juego de fútbol, primero que nada. Dos, dónde están mis mexicanos. Yo estaba vacacionando en España, en este caso era Madrid, era su último partido contra el Real Madrid, el último de temporada, y dije, ¿dónde están mis mexicanos? Yo fui a perseguirlos, a Lainez, a Guardado, estaba ahí Joaquín, que conocía a un amigo mío con el que iba, pero en realidad era de, quiero platicar con ellos, ahí me presenté, ahí fue como conocí a Diego, y al final me acuerdo que Guardado, que ya lo conozco desde tiempo atrás por la Federación Mexicana de Fútbol, que ahí trabajé, pero me acuerdo que me regala su jersey, y yo así, padrísimo, lo veo mañana en el partido, me voy al partido, pero me puse la de Tigres, no me puse la de Guardado, entonces ahí ando yo con la de Tigres, pero al final te digo, a dónde voy es siempre buscar el fútbol y buscar ahí dónde andan mis mexicanos, pero bien orgullosa de, bien orgullosa de Diego. Viguito, ¿alguna anécdota? Yo veo a Joaquín, me sale en Instagram que baila, que hace cosas. Y tiene un show, ¿no? Un programa o algo así. Sí, ahora es showman, también es showman y futbolista, o sea, alterna las dos. ¿Es en serio? Sí, sí, sí. Existe un fútbolista, sí. Pero él tenía planeado eso y lo alargó, porque ahora quiso quedarse un año más, porque se clasificó a Europa otra vez, y todo eso, pero no, es súper alegre en el vestidor, siempre bailando con todos. Entonces, una anécdota que, muy bueno, que una vez no lo metió, no me acuerdo si era Kike, el entrenador Kike Setién, y no lo metió a jugar, íbamos en el avión, agarró el este de donde van dando las indicaciones, y dice, y él también es accionista del Betis, y dice, míster, que sea la última vez que me dejas fuera del partido, recuerda que yo también soy accionista, muchas gracias. No. Y todo el mundo riéndose, pero obviamente todo en buen plan. Dilo Patón, me imagino al Patón así. Sí, sí, puede ser, todavía... Diego todavía no conoció la peor parte de mí, digamos. No, hasta ahora muy bien, súper bien. Bien, ¿no? Una persona seria. Sí. No, bien. Yo, te soy sincero de que también enfrentado otras veces, tenía como que otra expectativa, pero viéndolo de acá, ya desde dentro, es como que es muy cercano. ¿Qué expectativa? Muy cercano, muy cercano la pregunta. Decime. ¿Cuál es la expectativa del Nahuel futbolista? No sé, amigos, no sé, amigos, porque si cuando jugamos en contra ahí en la Leagues Cup, fuiste y le pusiste un choque al delantero de mi equipo. No, un poco lo que dice Igor. Yo, por ejemplo, de... Está matando. Te mostré la foto de la patada que me pegó el español, boludo. Te la mostré a vos. Sí, 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 había una patada. Una calenta. Sí. No, yo... Escuchemos a Diego. Escuchemos a Diego. No, yo, por ejemplo, que... O sea, como rival que lo ves de fuera y que a veces ganaba tiempo, que yo lo veía a América y que era más nuestro rival directo, y dices, ¡buah! Pero lo tienes ya de compañero y ven el vestuario, es como que muy cercano, siempre ahí como que lo que necesites, todo. Ya lo ves diferente, ya si lo tienes de equipo y aunque haga eso, pues eso... Bueno, al menos a mí me gusta porque eso ayuda. Ayuda siempre. Y eso que recién nos conocemos, en cualquier momento nos empiezan a secuestrar los extraterrestres a los dos. ¿Eh? Ojo porque llegan los extraterrestres y nos secuestran a los dos y hay que ir hasta la menos cuarto a... A mí me da miedo poner esa música porque el patón de esa... No, para mí es un gustazo poder acompañar. Quiero disfrutarte y seguramente vamos a pasarla muy linda. Sí, eso sí. Así que tranquilo que no es lo que se dice, no es lo que se dice. Está bueno saber eso también, ¿eh? Para mí, está bueno saber eso para saber qué mejorar y qué cambiar. ¿Qué no va a hacer nada? No, pero eso está bien. A mí me gusta eso. No cambiar nada. No vamos a saltar, pero quiero poner los momentos que llegan. Nada voy a cambiar. Hermano, tenemos muchos momentos para analizar. Sí, el análisis del partido. Sí, claro, porque es el contenido de balón que tenemos. Yo no vengo más. Si vamos así, analizando el fútbol, no vengo más. Entonces, nos estamos saltando a esta parte y quiero poner lo que tú, Benante, dijiste. No, Dalio, me encantó. El corte de Dieguito, hermano, el esfuerzo defensivo que hizo, por ejemplo, ahora que estamos hablando de él. Me encantó. Es sencillo, pero ahí está. Dieguito, si no llegas ahí, entra, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ya quedaba muy solo. Pensate, sí, estoy poniendo cuatro, ¿no? La gente, tú puedes hablar, que tiene mucho más. Sí, yo creo que tenía dos y se fue con el de la banda y cerré porque se veía claramente que lo que buscaban era eso, dar profundidad con uno y el otro entrar para profundizar ahí. Hay que saber defender también, ¿no? Sí, 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 no, es importante porque cuando, obviamente, con pelota es importante, pero es para que un equipo consiga buenos resultados, también estos pequeños detalles no los puedes dejar pasar. Y más cuando recién llegaba, ¿no es cierto? Después hizo como André, que hace ocho años que está, y el último se queda parado ahí arriba y no corre a nadie, no pasa nada, pero... Ay, sí, ya no importa. No, pero le dije, le dije, apenas terminó el partido, le dije, loco, Diego, te tocó entrenar un partido durísimo, felicitaciones por el esfuerzo, porque fue heavy, fue heavy la cosa. Una mención. Liguito, te lo sé si usted esto lo sabía. Quiero mandarle un mensaje, va a decir, tranquilo, a nuestro profesor y entrenador, Diego Coca. Está mirando, está mirando en vivo. Profesor, nos debe un asado. El gol salió de un lateral. Ah, no lo vi. ¿Cómo salió de un lateral? Bueno, él dijo, cuando la pelota venga de un balón parado o un lateral, pago asado, ¿te acuerdas? Y le cuesta. Tiene como un cocodrilo ahí, ¿no? Bueno, si está aquí profesor, por favor, o usted pone la fecha para el equipo, aquí viene el gol desde un lateral de Chuy. Y una salida jugando del patón, no creo que la tiraste. A ver, creo que fue un pase, una habilitación, mirá. Habilitación, mirá cómo le llamo. Lateral. Casi pase gol. A mí me interesa el asado, en verdad. Lateral. Sale para atrás. Mirá qué libre está este lado. Mirá cómo lo veo. Mirá cómo veo este lado ya. Está libre este lado. Mirá qué linda me salió el pase. Sí, está lloviendo, Iván. Mirá. Bien, Chuy. Olé. Ahí está. Guido, otra vez Guidi. Guido ya rompió líneas. Eso se llama romper líneas. Qué buen gol. No, y el centro de Luchi. Vámonos. Mirá el detalle. Increíble, golazo. Para mí golazo. Y debe el asado, sí. El detalle. Primero de Guido rompiendo líneas. Pero después, el tiempo que se toma Luis. Hay como uno o dos segundos que Luis, en vez de ir para afuera. De una. Demora y espera. Lo que decíamos antes. El movimiento creo que es Nico el que se va al primer palo. Qué pasa que me estía ahí, boludo. Hermoso, mirá. Ahí está. Guido recibiendo por delante los volantes. Ya está. Ahí te va contra los centrales. ¿Qué va a decir de Quiño? Ahí. Mirá, en vez de ir para afuera, ese tiempito que demora le permite a Guido quedar solo. ¿Por qué? Porque este que está acá, voy a rimar, creo que se ve. Este que está acá, que es Nico creo, se va para adelante arrastrando la marca. Y acá se están comiendo los mocos. Y queda solo Guido. Está espectacular, hermano. A mí lo que me interesa es que tenemos asado. Así que hay que ponerle fecha, hay que informar. A lo mejor no se dio cuenta, yo creo que sí se dio cuenta. Vamos, Ferne, hagamos un asado. Estaría bueno tomar Ferne. Asado y tres puntos. Ya fue. Bueno, ahí está el golazo, amigo, quería decirlo. De lateral. Me encantó, no había visto el detalle. Hemos hablado, venimos hablando en serio, Diquito, hace rato. Creo que hemos nombrado varios goles que han salido literal desde atrás, ¿o no? Fue el de Santos, si no me equivoco, el de Tijuana. El de Tijuana. No, Pachuca también, ¿no? Uno en Pachuca. El de Pachuca, que hicimos veintitantos toques. Pachuca, Tijuana y ahora este. Y ahora este. ¿Vero? ¿Por qué no dicen eso? Pero pará, vos le estás preguntando a ella como periodista o como hincha. Como responsable del periodismo. Eso vine, para que me chismiaras eso y poder también explicarle. Exacto, tú ahora les vas a decir, ¿pero se dieron cuenta de todo esto? No vende, para mí no vende. Claro que no. Mira, ahorita, acuérdate que somos los insoportables para el resto de los equipos. O sea, tú nomás aprendete esto. Así que ellos no van a ver lo bueno. No van a ver esos detalles. No van a ver que los goles vienen de aquí ni de acá. No, ellos nomás están a decir, ¿cómo no goleaste al que va al último de la tabla? Y ya, es lo único que les importa. Bueno, entonces, Vero va a empezar a escalar y va a ser la que habla como corresponde. Porque ojo, cuando nosotros decimos... Vamos a armar como un equipo, como una secta, ¿viste? ¡Ojito! Nosotros desde acá, Vero desde allá. Exacto, exacto. Porque cuando nosotros decimos no saben, no siempre te refieres a que el pato me va a decir, no, sí me refiero a todo. No siempre nos referimos a que no saben de fútbol. Nos referimos a que no saben lo que pasa internamente. Obvio, obvio. ¿O no? ¿Sí? Incluso tenemos un compañero que se dedica a analizar las jugadas. Y te lo juro, yo no sé si parece como nomás que es tigres... Sin nombre. Pará, pará, pará. Sin nombre. Un compañero de qué, dentro del programa. Del programa en el que estoy. Pero detrás de escena, digamos, en la producción. No. Él en el programa analiza en un pizarrón las jugadas. ¿Quién es? Beto Valdés. Ex Cruz Azulino. ¿Qué? ¿Qué es el... Pero analiza toda la jugada. Lo dijo Vero. Charly lo dijo Vero. No lo dijimos nosotros. No, está bien. Está bien, está bien, está bien. No. Si hay un especialista en... O sea, es el que hay que cambiar. No. A eso iba. ¿Por qué este luego no analiza las jugadas de los tigres? Vero, si quieres te mandamos los cortes nosotros y la información. Y así es. Y ya tú la tiras, pum. ¿Sabes qué dicen? Tenemos que hablar todo. Todo tiene que ser en América porque es lo que hay que comer. Es que te digo. Diego, en Europa, no sé, ¿vos consumís periodismo deportivo así o no te gusta? No mucho. No mucho, pero sí, por lo que ibas creo que sí es diferente el tipo de periodismo, de análisis también. De análisis. Ahí voy un poco al análisis. Bueno. ¿Hay diferencias en qué? ¿En la interpretación, en la percepción? Sí, en todo. En la interpretación también y en la manera que lo explican también en la misma televisión, que lo van explicando paso por paso, salidas, todo eso. Creo que te educan más a la gente prácticamente. Me gustó. Educan. Ya hablamos de educar. Palabra clave. Ya hablamos de educar, ¿eh? De enseñar, entre comillas. No enseñamos nada. Bueno. Enseñamos las imágenes y tratamos de explicarla a nuestra forma y con lo que nosotros sabemos, ¿no? Sí, ya que estamos hablando de este tema y ahora, gente del chat, literal ahora, Diego va a ser de ustedes. Entonces, aprovechenlo. Pero antes de cerrar este tema. Y mío también, puede ser. Pues yo tengo ganas de ir a tomar algo contigo. Bueno. Me dio ganas. Pero antes de cerrar este tema, que es uno de los fines que tiene el stream que hacemos, nos envió nuestro amigo ese audio. Le pregunté si podía subirlo, hermano, ¿puedo subirlo, gordo, no sé qué? Y yo lo subí a la historia. No sé de qué estás hablando. Un poquito acerca de la opinión que existe. Y que, obviamente, no son todos malos. Es como los futbolistas. No, no, no. No hay malos. Simplemente. Nos vamos a meter en quilombo. No, no. Es un mensaje de un amigo. Nos vamos a meter en quilombo. Es el mensaje de un amigo. Eber Vanega. Lo conocen de Sevilla, ¿no? Aquí se los dejo. Opinen ustedes. Y Diego Laires. Aparte, amigos. ¿Está el audio? A ver. ¿Se puede? En el futuro va a pasar. Seguramente. Ahí va. Bueno, hermanito. Ustedes están haciendo algo que en el futuro va a pasar. Seguramente. Se van a terminar los periodistas. Las redes sociales son muy pocas. Y el jugador va a salir a hablar, así como en Twitch, con todas las redes sociales que se puedan. Y van a dar sus propias conclusiones, sus propias situaciones. Y los periodistas, obviamente, van a hacer sus cosas, lo van a matar. Pero bueno, así también, de una vez por todas, se termina toda la mediocridad de los medios. Así que bueno, me pone contento, loco. Lo estaba viendo, me cagaba la risa. Me hace enrío un montón, loco. Viejo, te amo. De la pantalla. Parece que está bueno. ¿Vero? ¿Algo? Diego, no sé. Yo los quiero felicitar porque en realidad, o sea, aparte de la vida que tienen como profesionales y aparte fuera de la cancha como familia, padres de familia, hijos y tantas cosas que tienen que hacer que a lo mejor en sus carreras, que todavía se den el espacio de hacer este tipo de programas o convivencias con los que tienen ahí atrás, que son sus ídolos, son sus ejemplos, quieren ser como ustedes, quieren jugar como ustedes. Y en realidad, yo te lo dije, cuando tú me platicaste de este programa, dije, no lo puedo creer. O sea, guau, en realidad, yo solamente les quiero aplaudir eso. De verdad, que hagan todo esto, a pesar de los compromisos y el tiempo tan valioso, ¿no? Que ustedes también tienen para jugar y dedicar a la familia, que también hagan esto, de verdad, guau. Pero yo la verdad te vi, se lo comenté aquí a la administración, a todos. Dije, los tanastanas, hay cuatro que la están dejando ahí y yo te doy follow, te envío mensajes, o sea, right now, en el momento. Vente con la banda tigre y acá te arropamos. Yo quiero que hable Diego también, pero necesito preguntarle a ver, creo que le pasa algo, y me lo dijiste vos y creo que lo hablamos ya, que tiene que ver con esto del ser periodista y de la carrera, ¿verdad? Esto de la carrera, del ser periodista. ¿Te reprocha mucho eso o no? O sea, cuando aparece una discusión seria, ¿salta este tema o no? Mira, yo te voy a decir algo bien chistoso, que a lo mejor mucha gente no sabe. Yo no estudié periodismo, nada que ver, simplemente como nací aquí en Monterrey con la pasión y sobre todo con el fanatismo a los tigres, con eso crecí y aquí está presente mi hermano que gracias a él me hice yo enfermamente tigre, porque primero fue el obvio, pero a mí me empieza a llamar la televisión porque me empiezan a encontrar, así como tú en las redes aquí y allá, me dicen, es que quién es esta loca por el fútbol y quién es esta apasionada y por qué habla así, por qué habla así. Entonces, en realidad, yo no soy periodista porque para eso, obviamente, tienes que tener desde una postura, desde una manera de hablar y yo lo hablo todo realísticamente, como fan, como apasionada, ¿me entiendes? Entonces, a mí de repente sí me causa conflicto que, por ejemplo, luego no puedas decir ciertas cosas, pero yo, pues, de corazón tengo que defender a mi equipo, en este caso, que me atacan mucho, porque ahora yo le llamo a Tigres el Grande, etcétera, etcétera. Entonces, claro que es complicado, ¿no? Ser un periodista y esa carrera, pues, tienes que tener cuidado en muchas cosas, pero yo no me dejo, no me aguanto y, bueno, en este programa yo creo que por eso me quieren, porque también es algo muy real y muy padre el que tú puedas decir cosas. Genuino, ¿no? Parece lo genuino, parece lo humano. Te lo platicaba hace rato, no hay por qué actuar nada, no hay por qué ser seria para algo, para el otro, esta soy yo de toda la vida. Y es que estudiaste algo que a lo mejor le daría un plus a cualquier persona que habla en televisión o a las masas. ¿Qué estudiaste? Yo estoy... Psicología. Psicología del niño, que es psicopedagoga, así le dicen acá, y pues nada, yo creo que por eso como Diosito nos junta, ¿no? Porque yo en realidad tenía que a lo mejor lidiar con gente... ¿Con chavitos como Diego y yo? Yo medio que tenía que arreglar unas cabecitas por aquí, entonces por eso ahorita es lo psicología. Pero tienes ese tacto, tienes eso... Sí, sí, sí. ¿Hay algo diferente, hermano? No, 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 es muy de relación con humano, relación con el cuerpo. ¿A partir de qué edad deja de ser psicología del niño? Porque, Diego, ¿cuántos ha ido a tener? 22. ¿A partir de qué edad se ha dejado de ser psicología del niño? Dicen que la parte del cerebro, si no me equivoco aquí, prefrontal, prefrontal... Uy, ¿por qué es esto lo que es grabada? Esotónica. Prefrontal se termina de desarrollar hasta los 25 años, si no me equivoco. Pues mira, yo creo que uno siempre va a tener un niño adentro, ¿no? No hay una edad exacta. Se divide en etapas nada más, ¿no? Pero hay gente que siempre va a ser niño. Y me están preguntando, ¿eres casada? No, no. Ojito. Empiezan las preguntas. El marciano ya ganó puntos. Podemos hacer 15 minutos para Vero y 15 minutos para Diego también. El marciano ganó puntos. El marciano ganó puntos, Vero. Después le vamos a preguntar eso al final, si quieren cerramos con eso. Ok. Denle agua a Diego. Gente. Tienes. Diego. Ahí está el marciano. Está el agua de Diego. Gente, Diego es suyo. Dieguito, apodere ese de esto. Aprovechenlo, denle con todo. ¿Qué sintió en esta? Mira, les voy a poner una jugada de Diego que fue la de ayer. Me gusta ese recorte. Es como estilo Messi que tiene con la zurdita que va para adentro. A mí me gustó como se lamentó por no haber terminado en gol. Creo que fue. Te lo juro que dije que se hubiese estrenado. Diego. ¿Cómo? Buenas noches, Diego. Buenas noches, Diego. ¿Cómo sentiste tu proceso en tu carrera futbolística en Europa? Éxito en Tigres. Saludos. Saludos. Me gustó, profesional. La verdad es un proceso muy bonito, lleno de muchos aprendizajes. Creo que aprendí muchas cosas. ¿Qué aprendiste, Diego? ¿Distinto a México o allá? Muchas cosas. Yo creo que tácticas que a lo mejor, a lo mejor también porque me fui muy joven y me faltaba esa experiencia también de aprender más cosas, que no alcancé a aprenderlas aquí aunque ya tenía muy buen proceso de formación, pero creo que ya terminé de madurar futbolísticamente en muchas cosas, cuando sí, cuando no, en cuestión con balón, sin balón también. Aprender más a posicionarme creo que me ayudó mucho en esa parte y también en la forma de ver la vida porque hay cosas, hay altas, hay bajas, te tienes que reponer a todas esas cosas y creo que fue un proceso muy lindo que me ha servido para madurar con futbolista y con persona. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es tu posición favorita? En la televisión, no, pero aquí puedes mandarlo, decirle lo que quieras al patón. Se te advirtió, se te advirtió con quien venía. ¿Qué le están echando al patón? Yo también fui yo. ¿Qué le están echando? Al campo, dije. Dentro del campo, ¿no? Dentro del campo, la que sea. Bien, Diego. Mientras esté adentro del... No, pues ayer te tocó, cargueo por derecha, después pasa hasta el medio, después medio extremo, medio como que fue... Sí, fui rotando ahí. Pero todo ese como un arquito atrás del nueve, ¿no? Sí, todos esos partidos no tengo tanta preferencia a lo que me digan. Es que es rico estar adentro porque ya yo sufría. No voy a decir nada, no voy a decir nada. Oye, de lo que quieras. ¿Qué opinas de que siempre te dijeron el Messi mexicano? No. Bueno, que fue a lo mejor porque me gusta tener el balón y todo eso y conducir y tratar de quitarme rivales, pero nunca tuve una opinión tanto... No, hermano, pero tienes un amague ese de que... El voy y vengo, el voy y vengo. Sí, como que va a salir a la izquierda y si nosotros como defensa nos vamos para allá, ya me sales para afuera. No, y más vos. Más vos, ¿sabés qué? Te deja parado. Mira aquí, mira aquí. Mira ahí, eso. Tiquitiqui. Para adentro. Nada. Tú ahí como portero, ¿a dónde era? A ver, ponerme... ¿Me la pones de vuelta? Me gustó, se soltó Diego. Sí, porque todavía ayer no estaba en la gran bici. Yo pensé que no estaba en la primera cifra. O sea, tú dices que la primera era cifra. A esa distancia, lo que nos quedan los arqueros es tapar... Yo te hablo como arquero, como portero. Tapar el lugar donde estamos. Y un metro para acá y un metro para allá. ¿Yo cómo definiría ahí si fuese delantero? Raza. Más raza, más baja y rápida. Más en canchas así donde están mojadas y corren rápido. ¿Por qué? Porque generalmente el arquero está... Esto después te lo digo. Después te lo... Te paso los secretos. Pero hubiese definido como más... En el momento que enganchaste, ¡fum! Más rápido. Stack y terminar. Pero yo pensé que le ibas a pegar de zurda a primera. Pero igual te enganchaste, te quedó con derecha y te quedó todo el arco. A ver, si el arquero hace un poquito para acá, es bueno. Sí, sí. Pero... Después lo hablamos en la semana. Después lo hablamos en la semana. A mí me pasa del tip. Está buenísimo eso también. A mí me pasa hablar mucho con los delanteros. A ver, determinado movimiento, si les favorece o no. Que yo les achique o me quede o me vaya para un lado o les amague o no. Está bueno. Y creo que a los delanteros también les sirve tener una referencia o una pauta de nosotros como arquero. Oye, ¿y te podemos aplaudir a ti también tus atajadas ya en el segundo tiempo? Pero es que tú fuiste en realidad el héroe del partido. Tenemos, tenemos. Pasa que los productores no podemos tirarnos hacia arriba, son ustedes los importantes. No, nosotros no podemos decir que fuimos la figura del partido. Pero si ustedes lo dicen, está genial. O sea, si yo lo digo, me lo tengo que creer. Sí, se agrada ese patón máquina. No, fueron jugadas... Bueno, la primera que es apenas arranca el segundo tiempo, que se desvía en Gorri. La segunda que también es un desvío que le termina quedando a Lotti. Creo que es Lotti, ¿no? Sí, sí, sí. Un cabezazo bajo el arco que rebotó, hermano. Bueno, a veces es un poco cuestión de suerte también. Me pasa que le queda al delantero con el efecto a favor. A favor, fue. Encarrerado y le sale baja. Y después está que me pega en la mano y sale el rebote justo para afuera. Porque a veces el rebote sale corto, sale para adentro, te pega en la mano y se mete. Ahí. Está el factor suerte también. Está el factor y está el factor suerte. Exacto. Hermano, tenemos aquí un videíto también. Llegó, ¿no? Producción amiga. Mira, ahí se lo hace a tu gemelo. El enganche, el enganche ese. Enganche y velocidad, enganche y velocidad me encanta. ¿Hay comparaciones? ¡Hala! ¡Hala! Llega el videíto, encontramos un video ahí contra el Barcelona, el Real Madrid. ¿Sí? Sí. Y qué tal, cuéntale a la gente porque yo creo que de repente, en serio hermano, la gente está todo el día trabajando, esforzándose, viviendo el día a día y no se alcanza a enterar o a verte, a disfrutar un partido que pudiste haber tenido allá. Y ni siquiera se, quizás valoran el gran jugador ya mexicano, hermano, no de Tigre, el gran jugador mexicano que eres y que puedes llegar a ser. ¿Cómo fueron esos momentos? Pues la verdad, muy bonitos porque tú creces viendo a todo este tipo y clase de jugadores desde pequeño y de repente estás ahí enfrentándote con ellos. La verdad que es algo muy bonito donde ves pasar todos tus sueños, pero también sabes que es una oportunidad para crecer y de mostrarte a ti mismo lo que crees que eres bueno. Y la verdad que fue muy bonito, son partidos donde te das cuenta que los grandes jugadores marcan diferencias en todos los momentos y bueno, aprendí muchísimo de eso. Yo quiero saber una cosa y me voy a ir, voy a ir a fondo. Vamos a mostrar un video de jugadas de él, ¿la pregunta es antes o después? Después. Ya, pero no se te olvide. ¿Puedes anotarla? Sí, voy a anotar. Ya, que no se te olvide. Sí, sí, porque por ahí decían que eran viejitos, ¿verdad? Los jugadores de él. Para los que no lo vieron, miren cómo driblea el muchacho aquí. Golazo ese. No, no, no. Ah, un detallito. No, es Dios, la verdad. ¿Messi? Sí, top. Pero mira eso, hermano. ¿Se escucha lo que estamos hablando o no? Sí, claro. Menos mal que me dije. Tú decías, pero ¿por qué le dicen el Messi mexicano? Mira esto. Esta jugada de quién es. Sí, pensé que era Messi. Una jugada re Messi. ¿Qué se te ocurre ahí, hermano? Porque yo nunca voy a hacer un gol así, me explico. No, ¿qué va a ser? Te dejas llevar. Sí, yo ya, en ese gol precisamente yo lo tenía. Yo pregunto como preguntaría la gente. No, ya lo tenía. No se me ocurren esas cosas en el área. Si lo tienes predeterminado ya. Generalmente voy sobre la marcha ahí. Depende, siempre voy viendo el movimiento también del defensor. Pero en esa jugada precisamente ya lo tenía. Tenía claro que era conducir un poquito a Magari y cuando viera el espacio pegar. Esa velocidad, ¿no? Porque también recién me preguntaba que hubiese hecho como arquero. Pero fue para la derecha. ¿Entendés? Y eso también se analiza. Sí. Él fue para la derecha y a lo mejor no tenía tanto recurso. Tampoco lo vamos a decir ahora. Sí, sí. Tampoco lo vamos a decir tanto ahora. Porque la próxima va a patear fuerte al medio. Obvio que mentira. Diego, ¿eres amigo de Kevin Álvarez? Sí, somos compañeros de la selección. Generalmente, obviamente ellos, como nosotros los futbolistas, tienen sus compromisos en sus equipos y todo eso. Pero cuando estamos en selección somos muy buenos compañeros. Se van mal, se van mal. Si no se dicen yo somos los mejores amigos, es mi hermano. Nos llevamos bien. Incluso cuando yo estuve en Pachuca de pequeño, que estuve dos meses. ¿Estuve en Pachuca? Sí, estuve ahí un mes y medio. ¿Estuviste en Pachuca? Sí, sí, pero de 12 años. ¿Te dejaron libre o te fuiste? No. ¿Ya existía grupo Pachuca o no? Sí, claro. No, o sea, Pachuca es como... Déjame ir, digamos. ¿Tenemos la premisa o no? No. No, lo que pasa es que estaba muy pequeño y no quería todavía ir a un fútbol profesional. Quería terminar de centrarme mis cosas en mi casa. 11, 12 años todavía. No, es que los 18 se va a Europa. O sea, ¿quién? ¿Quién? Qué barra, ¿no? Estás impresionante. Gente, seguimos preguntando nosotros a Diego porque aquí Ciro no dice nada. Son ustedes los encargados. Estamos leyendo uno que otro, pero son ustedes los que tienen que preguntar. No, y no manden a ese chorro de peor. Cuatro renglones. Gordo, mandate cinco subs más. Gordo, regálale a alguien, porfa, para que pregunte. O pregunta tú, hermano. Porque después de esto, si no llegan las preguntas de Ciro. Ahí vi una que dice que sí, como me gusta que me digan. Me gusta que me digan, Diego. Mucha gente me dice Lainez, pero se me hace más cercano a Diego. Me gusta más por mi nombre. Y factor. ¿Te gusta? Ah, factor. En el íntimo, en el plantel. ¿Te gusta? Sí, sí, sí. ¿Ya quedó? Sí, ya quedó. Ya quedó. Oye, ¿yo qué? ¿Me la he pasado todo el programa? ¿Diéguito? ¿Te importa? No, también no. Ah, ok. O sea, prefiero que más de mi nombre que por mi amor. Que mucha gente me dice solo el apellido. Todavía está dentro del rango de psicología, psicopedagogia. Oye, alguien puso por ahí cuáles son las redes de la psicopedagoga. Mejor díganme de la tigre de tigres o algo, no sé. Pero se pueden pasar las redes, ¿o no? Igual están en los Instagram. Sí, claro. Ahí nos están siguiendo todos. Pero es que como presentar. La gente le está reclamando al gordo ahí, decía que renovó hace poquito que le pagaran una subs o algo. No, a un asado. Hace desde el primer balón de oro que ganó, la pelota esa de oro que ganó, que le estamos reclamando un relojito, algo. Como si hubiese hecho los goles solo, o sea, algo, una escena. Yo desde que llegué me llegó un Nintendo, un Apple Watch de otra persona, tú sabes. Pero no fue de él. Claro. O sea, el gordo debiese superar eso. Sí, fácil. Mucho por encima. Quiero saber algo antes que me olvide. De Diego. Porque estaba viendo el video. Ah, te ibas a preguntar. Y va con lo de Diego. ¿Hasta dónde quiere llegar Diego Lange? Uy, y quedan dos minutos, gente. Si quiere, pregunte ahora. Y quedan dos minutos y nos vamos. ¿Hasta dónde querés llegar? Aprovecha. ¿Hasta dónde querés llegar? No digo qué te gustaría, ¿eh? Si no, vamos a soñar. Vamos a lo grande. No, justo la otra vez lo decía. Que obviamente ahora que estoy aquí quiero enfocarme aquí. Pero lo he dicho que soy una persona con muchas ilusiones, metas, objetivos. Creo que siempre me he mantenido por esa línea desde que empecé. Y no sé dónde está el límite. Pero quiero hacer las cosas bien aquí, lograr cosas grandes. Y lo que vaya dando esto, quiero ser importante en la selección. Estar en la selección y lo que vaya dando la carrera. Yo creo que va a ser que solito se vaya dando. ¿Veintidós, no? ¿Veintidós años? ¿Sabes lo que le haría yo por tener veintidós años? Pero me encantó que aceptó hace ratito que tú decías que te faltó experiencia, ¿no? Para poderte ir a Europa. ¿Te faltó un poco más en México? No, no que me faltó, sino que si se me volviera a presentar la oportunidad a los dieciocho años otra vez, la tomo. Creo que mucha gente, por ejemplo los periodistas también, siempre dicen es que se debió quedar un año más, seis meses más. Y siempre reclaman que los jugadores no se van. Y yo pregunto si me esperaba un año más, iba a estar la misma oferta para él. O sea, creo que es una, yo creo que ahí a veces el mensaje, no sé si es el adecuado también, pero yo creo que al chico que le lleguen y le pongan, que apueste así y se lo pague a tu club, yo creo que no hay nada que pensar. Así tengas dieciocho, diecisiete, quince. Creo que son oportunidades que no puedes dejar pasar. Hay mucho con el diario del lunes, como decimos a veces, ¿no? Hay mucho con el resultado opuesto, porque también está lo del Chucky. Al Chucky ahora a todos le aplauden la decisión de haberse ido y está bárbaro. Y son apuestas y son desafíos. Y a veces está bueno irse. Nuestra experiencia en el fútbol argentino es que los chicos se van a los diecisiete, dieciocho, diecinueve años, veinte, como mucho, se van afuera y hay un proceso de uno, dos, tres años de adaptación que es súper necesario. Y bueno, hay que tener paciencia y aguantar y soportar y tolerar y nada, insistir y aprender también. Y dejarse aprender. Así que, nada, creo que también esto es parte del crecimiento, parte de seguir sumando experiencia. y segura. No voy a hablar acá porque se lo merecen. Se lo merecen. Todo lo que tengo para decir se lo voy a decir a él después, cuando termine el programa. A menos que alguien pregunte. A menos que alguien pague por lo que voy a decir. Hermano, poco, como dice un amigo, poco se habla también, Dieguito, de que en Europa, o sea, el fútbol es un negocio, hermano. Y yo alguna vez escuché que jugador que llega, hay excepciones, pero jugador que antes de los veinte años ya no estuvo en Europa, es muy difícil que lo consideren por un tema de mercado, de negocio. Yo también soy pro de que el jugador salga antes de los veinte años hacia Europa. Y si después le toca tener un envío nuevo para venir y volver para allá, porque calidad tienes de sobra, talento, hermano, las ganas, la actitud, o sea, oportunidades vas a tener. Pero poco se habla también que la gente sepa que existe un negocio detrás de que no es solo lo que uno quiere como futbolista, sino que las empresas tengan las mismas expectativas que el futbolista para respaldar. Sí, sí, no, o sea, yo comparto todo lo que dices. Y las oportunidades no siempre están y eso es lo que también hay que valorar, que cuando uno toma esos riesgos no sabes lo que te vas a encontrar allá. Creo que eso también se tiene que valorar mucho. Oye, por ahí preguntaban que por qué usabas el 16. ¿Puedo contestar primero como hincha de tigre y luego tú los contestas? Sí, sí, ya sé que... ¿A él? ¿Sonó? ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? ¿Qué no escuchamos? ¿Puede volver a pagar para que volvamos a escuchar o no? ¿Qué bien? ¿Iglesia? Estoy para un fernecito. Ah, mirá vos. ¿Y pagó para decir eso? ¿Pagó para...? El Gonza. ¿Fue el Gonza? El Gonza. Estoy para un fernecito. ¿O Gonza? Hacete uno. Porque no tenemos. Tráete un fernecito y acá lo compartimos, amigo. Abrazo. El Gonza Iglesia. Listo. Vero, ibas a preguntar toda tuya la pregunta. Dieguito, si quieres leer algo más y nos vamos. Iba a contestar por Dieguito. Dale. Y nos vamos. No, es que son detallitos, ¿no? Que alguien también le pone mucha atención y yo que soy súper hincha de los tigres, pues yo creo que le dan el 16. Luego cuentas tu historia. ¿Por qué? Pero porque alguien grande que llega, alguien que saben que acaban de contratar a alguien grande, le tienen que poner una playa pesada. Ese 16 en tigres la ha tenido gente muy grande, como un Lucas Lobos, como un Claudio Núñez. Y yo creo que por eso también él tenía que llevar algo pesado. Y ese 16 tiene mucho, mucho significado en tigres. Sí, yo la verdad no fue por algo de, en especial por esa razón. Yo, era porque estaba el 16 y el 21 me parece. Era lo que había. No. Era lo que había antes del 50. Antes del 180. No, y del 16 al 21 me gustó más el 16. Y agregado a eso me manda Charlie el 16, número histórico en tigres, por Lucas Lobos, Diablo Núñez. Y dije, ah, bueno, pues qué bonito llevar también este número. Pero en realidad fue más por una decisión que me gustaba el número. Bueno, pero por algo se dio. Tú vas a marcar también historias, tal como ellos. Sí. No hay casualidades, sino causalidades. Terminamos con Tini Tini, como que hiciste, Patón, o no. Y dice que ibas a bailar. Empezamos a preparar Tini y ver hasta la menú. ¿Qué opinas sobre los comentarios de aficionados de otros equipos que dicen que viniste a echar a perder tu carrera? Gracias por venir. ¿Hay posibilidad de hacer un raid, algo? ¿Mandaron beats? ¿Quién mandó? A ver. Triple T, piden, triple T. Esto está activado. Diego, ¿qué opinas sobre los comentarios de aficionados de otros equipos que dicen que viniste a echar a perder tu carrera? ¿Pagó? 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 Que si paga. ¿Pagó para preguntar eso? ¿Qué boludo? ¿Con eso compra la remera que tiene el patón ahora, la camiseta? Sí, capaz. Así que tiene que responder, Dieguito. No, que todas las opiniones son respetables, obviamente. Yo sé lo que causó esta decisión en muchas personas y obviamente los entiendo, pero más que nada porque su opinión es respetable. Pero yo tomo las decisiones en mi carrera. Estoy feliz con este reto que tomé y lo voy a aprovechar al máximo. Sobre todo con algunos colegas de Vero también. Sí, ¿verdad? Estaban preocupados por el retorno de Diego a la Liga Mexicana. Estaban preocupados. 22 años tiene, boludo. 22 años algunos jugadores están empezando la carrera. Exacto. Como su retorno fue sorpresivo, no estaban preparados y no sabían qué decir, hermano. No estaban preparados. Claro. No están preparados. Y no sabían qué decir. Nunca estuvieron preparados. Dale, dale, ya para. No sé, pero ya tiene fotos con la Copa del Rey, con título de Liga MX, en fin, con estos equipos en Europa, en México. Bueno, ya quisiera. Yo quiero agradecerle a Vero antes que nos vayamos. Nos vamos a desnudar en vivo ahora que no se ve. Es momento. Pónganme a la Tini Tini. Pará, pará, pará. Nos vamos con esta foto. Qué foto esa, ¿eh? Qué foto. Dicen que Vero era la única que hacía sonreír al profesor. ¿Cómo es? Mirá cómo se reía. ¿Será verdad? Es que cuento muy buenos chistes. Aparece, se ríe la gente. La gente, ¿alguna vez lo vio sonreír a tuca a la gente? Creo, nada más lo vieron hacer coraje, yo creo. No, pero este fotógrafo que estaba en un partido era contra Toluca, me dijo, te tomé una foto y me dice, y te lo juro, es la primera vez que yo veo que alguien hace sonreír de esa manera al tuca. Y ya, es lo que te digo. Después les cuento el chiste que les conté. Bueno, ahora la cuenta fuera pantalla. Amigo, nos quedamos con muchas cosas de hablar. Una de ellas era del Estadio de Tigres. Entonces tú me dijiste, escúchame, escúchame, es que hoy día lo publicó el gobernador Samuel. Pero para qué? Pero si lo publicó, o sea, yo como extranjero que no conozco, o sea, llevo un año aquí. Pero para qué? Si lo publicó él, ¿tiene un valor agregado, algo especial, como regio aquí local o no? Pero para qué? ¿Te gustaría invitarlo? Hablemos de fútbol. Pero te gustaría invitarlo. Ah, invitarlo. Al gobernador, a don Samuel. No, no creo que tengas la capacidad ni los huevos para invitarlo a este sillón. Al gobernador. Señor gobernador. Y la producción, yo creo que, no sé si se anima. Con todo el respeto y esos mensajes que hemos cruzado en Instagram, que yo creo que no me los ha respondido usted. Una invitación pública. Algún partido que sucedió. Con el patón nos encanta hablar de política. Sí, me lo dijiste, no. Nos encanta hablar de... Y yo creo que a ti no, pero probablemente a ti te gusta hablar de fútbol y a nosotros no. Podemos hacer un empate ahí y hablar de todo. Y para que la gente, hermano, para que la gente le pregunte acerca del estadio al gobernador. Gobe, lo invitamos, Patón. ¿Haces así o no? ¿Haces así o no? No, la invitación. ¿Haces así o no? Acá la taberna está abierta. A la taberna. Está las puertas abiertas. No tiene candado, no tiene cerradura la taberna. Ajá, puede entrar el que quiere y el que se aburre se puede ir. Son todos bienvenidos. Y el que... Bueno, lo dejamos invitado. Muchas gracias, gente. Todo esto es por ustedes. Las más de 3.000 personas que estuvieron. Vero y Diego. Vero y Diego. Sí, ahora van. Una mención. Yo quiero hacer esto. Que podamos tener estos dos invitados, dos personalidades. Este rato compartiendo, charlando, hablando, sin canetearla, como decimos nosotros argentinos. Así, hablando libre, sin hacernos los periodistas. Está bueno. Está bueno. Después se comentará y se criticará lo que sea. Pero esta reunión está buena. Nos acercamos lo más que podemos a la gente de la manera más genuina y sincera posible. Así que agradecerles a ellos por venir a compartir. Y agradecerles a ellos por estar ahí compartiendo. Chicos, ¿quieren decir algo o nos vamos con Tini Tini? ¿Está Tini Tini o no? No, pues gracias también, obviamente. Oye, también es un orgullo estar acá al lado de Cracks, ¿no? Que no nada más una que los sigue. Ahora los puedo tener al lado. Podemos chismear, podemos reírnos, podemos decir lo que queramos, como dicen Abuel. Y yo sí les quiero agradecer muchísimo. Y... ¿Faltó algún chisme? Sí les voy a tener más chisme después, pero espero que me inviten más, ¿eh? Claro. Primera de muchas, ¿eh? Y por cierto, por cierto, oigan, no se les olvide que yo llegué a decir en mi programa y a la apuesta con el ruso fue que cuando se enfrentan a Mazatlán tienen que meter seis o más, oigan. Ya me comprometí, ¿eh? Así que tienes que meter... Ruso, te espero en la cancha el día que juguemos contra Mazatlán. Se lo digo a Diego y a ti no te puedes meter un gol. Al ruso yo le apuesto que venga a la cancha el día que juguemos contra Mazatlán. Acabo de visitante. ¿A qué hora jugamos? Te espero, quiero que presences ese partido. ¿A qué hora jugamos? ¿A las cinco, a las seis? Porque con el calor quizá no va cualquiera. ¿Que venga o que vaya? Bien, buena, buena. Me encantó. Lo espero. Perfecto. Me gustó. ¿Dieguito, quiere decir algo? Yo agradecerles la invitación, la pasé muy bien. Todo, como siempre, muy natural. Eso es lo que me gustó también de lo que ya había visto de este proyecto. Que sigan creciendo en esto que está súper, súper lindo, la verdad. Y que interactuar con ellos es muy divertido. Yo me la pasé leyendo comentarios que decían que no va, pero es que me estoy riendo también por dentro porque la verdad que interactuar con ellos son muy ocurrentes. Y bueno, que sigan los éxitos en este gran proyecto. Bueno. Tini, Tini, ¿la tenemos o no? Ah, hay un raid con el... ¡Oh, dale, vos! Yo no entiendo de qué se trata. Bueno, vamos a explicarle a los adultos como Nahuel. Sí. Como Nahuel, pero... Como Nahuel. Vamos a hacerle un raid, gente. ¿Dieguito, sabes lo que es un raid o no? En Twitch existe un raid que mandamos a todas las más de 3.000 personas que hay en vivo. Mención a que pasamos, decía adelante que pasamos las 10.000 por no sé qué. A las más de 3.000 personas le hacemos un raid para que se vayan donde Coscu. Les va a salir un enlace en el chat, se van donde Coscu, ustedes saben el nivel de streamer que es Coscu, y le empiezan a decir, venimos del stream de Igor Lichnovsky, de la taberna, de Nahuel, lo que quieran. Bien, hacemos raid, gente, a Coscu, y quién sabe si el día de mañana podemos tener a Vero, a Dieguito y a Coscu, sentado al medio. Nos fuimos de parte de Igor Lichnovsky, de la taberna, como ustedes quieran. Bendiciones, gente. Tini, Tini, al aire. Que cante algo Diego antes que se termine. No corte pantalla. Ah, hay que cantar. ¿Estás en vivo todavía? ¿Y dónde está la canción? ¿Me tengo en YouTube? ¿Va a bailar o no? Sí, porque Tini, se van todos a Coscu y no nos va a quedar nadie viendo la canción de Tini. Tini estuvo este fin de semana acá en Montevideo y rompió todo. La rompió todo. Sí, estuvo aquí. Incluso yo hablé ahí con un amigo. Con un socio de Tini, que hace música, un productor. Exacto. ¿Eh? ¿O no? Llenó, llenó Tini, rompió todo. Sí, Dinuso se llama. Muy amigo de ella, la recomendó. Nos vamos. Nos vamos. Hasta la próxima. No me corte la cámara, córteme el audio, pero no me corte la cámara. No me corte la cámara, por favor. Gracias por ver el video.